En la tercera posición vamos a empezar en La sostenido. Teníamos Sol menor. La siguiente era Sol sostenido disminuido. Siguiente acorde es La sostenido. Y la escala es 8, 12, en la cuarta. 8, 10, 12, 8, 10, 8, 10, 8. Y 8, 10, 8, 10, 8, 12, 10, 8. ¿Vale?